¡Hey! Buenas tardes, minuteros, ¿cómo estáis? Ah, a ver si mañana me acuerdo y os hablo de un cepillo alisador que yo, mira que he probado artilugios yo para planchar el pelo o para alisarlo, como queráis llamarlo he probado todos los artilugios que existen y yo te diría que puede que este sea el mejor cepillo alisador que he probado, pero bueno, os lo contaré mañana míralo al campo vengo de la al campo me he gastado 144 pavos yo ya no voy más a la al campo, de verdad tú antes ibas a la al campo porque era más barato entonces la gasolina, porque pues yo lo tengo ¿cuántos pueblos más para? dos pueblos más para allá, no me parece entonces la gasolina y el tiempo porque está más lejos te compensaba porque estaba todo más barato está más caro que el Carrefour en serio, está al mismo precio que el mercado básicamente no, no, a mí el al campo el al campo es cuando tenga promociones cuando tenga promociones todo un euro no, todo un euro tampoco lo tiene pero cuando tiene promociones de un euro y esas cosas sí, sí, no, caro, caro el al campo, madre mía yo te digo, 144 pavos ya no me voy más a comprar bueno, he comprado más cervecitas porque ahora para el verano, ¿verdad? o sea, cervecitas entonces me he traído un paquete de esta cerveza barata de la leche que he traído he traído seis y tenía que haber traído más porque quiero hacer pudin y eso y se me va a ir la leche pero vale, he traído seis que está a 73.000 ay, a mi bebé le he comprado muchísimas de las cosas están abiertas pero es que son las cuatro acabo de llegar entonces pues la gente quiere comer y tal y mi bebé también quería comer entonces pues no os la puedo enseñar muy bien porque tiene líquido pero vaya, he comprado una de estas de César os enseño una foto por aquí de... porque aquí pasa como en el Mercadona tienen todo una estante o sea, todo un pasillo lleno de cosas para perros pero claro, para perros, cachorros pues no tiene muy poca cosa entonces solo le he podido traer esta que es Junior con ternera y... con pavo tierno y ternera eso, y es de la marca César y pues bueno, de momento le he puesto un poquito con las bolitas y le gusta y de comida le he comprado esta lo que más le gusta es esta de la Purina One y pues es el de... especial Yorsai y Junior entonces pues ya está la comida de mi bebé que ahí vale seis pavos bueno, acordaros que los precios saben por aquí o por acá y he traído una de esto una naranja cero que no bebo yo mucho pero oye, si me quiero beber un vasito ¿verdad? sé que me lo puedo beber porque el otro día mi marido trajo una pero era normal digo, joder la podías haber tenido sin azúcar yo no puedo beber y dices, ¿qué? como dijiste que no ibas a beber digo, no, no voy a beber pero oye imagínate que tengo calor y me quiero beber un vaso ay, no he comprado té y me quiero beber un vasito pues por lo menos sabes que te lo puedes tomar un cava para mi marido fíjate tú, el cava está a 2,69 más caro que el Lidl de verdad, está... no te voy a decir que está más caro que los demás supermercados pero sí que es cierto que antes era uno de los supermercados más baratos y ahora está a la par que los demás entonces no te compensa ahí ves, el vino ah, no, este vino lo compré el otro día que fui a Correos y entré en el día ahora todos los supermercados tienen el tinto o sea que se ve que es que el Mercadona lo tiene todo el año y los demás supermercados lo tienen solo para el verano entonces el otro día no lo pude comprar en el Lidl porque pues no tenían pero lo compré en el día y me costó 1,10 creo una cosa así tinto de verano 0% acor 0% azúcar sabor limo entonces ya sé que no tengo aquí expresamente al Mercadona porque yo al Mercadona voy cuando me quedo sin tinto entonces voy y compro lo demás pero si no yo prefiero ir a otro supermercado porque el Mercadona pica es de muy buena calidad Mercadona pero pica han traído los huevos los huevos están ya a dos pavos 1,94 la docena ahí ahí los he comprado yo las docenas de huevos 60 centímetros los bollitos para los bocadillos voy deprisa porque son las 4 y media de la tarde todavía no he comido y tengo hambre los demás sí han comido yo no he traído atún me he traído una de estas porque he visto que el atún de la marca que a mí me gusta que no me acuerdo cuál es y la que compro en el Carrefour está el 3x2 entonces aquí cuando voy al campo y está un euro pues me traigo un montón pero para pagarlo a 1,50 para eso pago 1,50 este de aquí que me gusta más hay comprado gallitas porque las que compro para el perro para mi bebé mi bebé es mi perro se llama MJ si no lo has visto ahora que lo enseñaré está precioso es que está mi papá comiendo ahí y entonces a él le gusta estar ahí que no le damos nada de comer porque la veterinaria me dijo que era mejor que de momento que no le diéramos más que su pienso y si de vez en cuando las latitas pero que comida humana que no le diéramos entonces no le damos pero está ahí mientras mi papá está comiendo él está ahí tiene que estar ahí mirando y entonces por eso está ahí pero vamos que yo le compro unas toallitas para que como no lo puedes bañar todos los días ¿verdad? pues para limpiar las patitas cuando viene de la calle y un poquito por encima así para mantenerlo limpio entre baño y baño ¿vale? y es de la marca Inodorina o algo así no me gusta como huele no me gusta como huele entonces voy a ir probando varios pero aquí específicas de perros no tenían y el otro día en los comentarios me dijisteis cuando os enseñé como bañaba el perro me dijisteis que muchas que utilizabais las toallitas de bebé para limpiarle las patas y tal entonces pues he decidido comprarle entonces le he comprado de esta marca de ahí porque quiero comprarle la de Nenuco ¿vale? pero aquí no tenían tenían la de Dodot y yo la de Dodot no quiero puestos a no comprarle la que yo quiero comprar pues esta y ahora pediré por Amazon cuando os me termine esta compraré por Amazon las de Nenuco 0% perfume 0% alcohol entonces lleva extracto de caléndula eso es como como manzanilla ¿no? entonces son ultra suaves y creo que pues esto le irá bien ¿verdad? es para eso para darle un poquito las patitas cuando cuando venimos de la calle o el morro que lo pasa por todas partes ¿verdad? entonces pues para darle un poquito he comprado la mouse sin alcohol es el único sitio donde lo encuentro ay mira he ido a pedirle hora a mi bebé para para la peluquera yo en principio le he dicho a la muchacha digo para cortarle lo de aquí de la cara porque es que no le veo los ojos y tengo ganas de verle los ojos entonces la creció enseguida y no se le ven los ojos digo y ya ella ya me dirá ¿verdad? porque como hay esta polémica de si cortarlos o no cortarles el pelo a los George's digo mira yo voy a la peluquera y ya que me lo diga entonces me ha dado cita para el día 3 están las peluquerías tú súper cargadas la idea de pelarlo todo como he visto yo por aquí algunos George's tampoco me hace ilusión y es que te diga a mí me gusta el pelo de mi bebé y me gusta verlo tan frondoso y tal entonces quitárselo todo tampoco ahora si la peluquera me dice oye que es beneficioso para descargarlo un poco pues entonces sí pero si no si me dice no no es mejor que no se lo corte yo no se lo corte yo prefiero que lo tenga así pero vaya que me estoy quedando sin pupis que oye me duran porque tampoco le doy muchas entonces me duró no sé cuándo me las compré pero fue lo que me ha durado todo el mes que yo le compro estas de la pedigree porque no hay ya te digo muchas cosas así para junior no hay muchas entonces pues yo le compro estas me parece que las compré por internet y cuando vamos a la veterinaria ella le da estas galletas amarillas para poder ponerle la vacuna pues ahora que estoy allí digo va me voy a llevar un par de paquetitos esto vale un euro y no las quiere aquí no las quiere se le he puesto ya mira le da la blanca le da la marrón le da la amarilla no las quiere no huelen a nada las huelen pero no se las mete en la boca luego le partiré una y se la pondré con su comida a ver si así las quiere pues si no hay perros por aquí entonces las pondré ahí en la puerta yo que sé para que se las coman los perros de verdad tampoco las voy a tirar coño son galletitas de perro además que buenísimas son mira mira que monería de galletita de perro hombre que tonto que soy mío pues no se la huelen y no la quiero entonces le voy a comprar estas porque estas sí tú esta le estás dando y es capaz de comerse el paquete entero de hecho cuando se porta mal o cuando quiero que esté tranquilo que se quede quieto le enseño esto entonces se pone firme como una figurita de porcelana se queda tieso si tú le enseñas esto nada más que me enseñárselo sí, sí pero estas no sé por qué ah, dinero tirado a la basura he pasado por la citería y he comprado unos místeros no, místeros no miento unos albaricoques están muy buenos hay que comprar el pan bimbo ¿ves lo que te digo? el pan de molde cierto es que aquí es de un kilo vale pero siempre ha estado más barato que en otros supermercados bueno pues en los demás supermercados ahora está a 1,25 y este está a 1,45 yo no lo entiendo se está poniendo carol al campo por lo menos el mío yo no sé si todo lo haga al campo pero el mío es carol he comprado una baguette que van de 36 céntimos que como observáis pues se están comiendo y se han comprado se ha comprado una pizza hawaiana de estas que llevan piña que creo que vale 2 euros a mi marido a mi marido le he traído mejillones en escabeche que creo que también vale 2 euros a ver si de dulce solo he traído estas las napolitanas porque esto para merendar y para desayunar está bien de todas maneras mañana a ver si mañana me pongo que llevo ya tiempo diciéndolo y no lo hago a ver si mañana me pongo y pongo la freidora de aire en modo repostera ¿verdad? y hacemos un bizcocho o unas magdalenas o algo he traído vinagre blanco porque voy a volver al vinagre tanto para el suelo voy a seguir comprando fregasuelos porque me gustan sobre todo el de flor de cereza o del carrefur ese me gusta pero le voy a echar al vinagre también y a muchas cosas como la mecedora y cosas que no quiero que el bebé se coma entonces le pondré vinagre pero a la lavadora también voy a volver al vinagre porque oye los suavizantes yo no sé que les pasa a los suavizantes pero es que son agua para hacer la crema de cacahuetes que la última vez los compré no sé si me acuerdo en el vídeo del Mercadona pero al final nos los comimos de tapa y no las hice pero esto es para hacer crema de cacahuete ahí me compré unas judías unas judías verdes finas porque me gustan estas que son muy finitas le he traído a mi marido las sardinitas pero no las he encontrado picantes así que se las he traído normales y que más así he comprado los empapadores estos que no hay de los de perro entonces he vuelto a comprar los de niño y pues aquí van 10 también y vale 3 euros y pues eso los he comprado aquí porque mi perro mi perro sale a la calle pero no quiere hacer nada en la calle él quiere hacerlo aquí en su baño él en la calle no quiere hacer nada no sé si con el tiempo se acostumbrará pero no quiere hacer nada aunque estemos dos horas por ahí no ahora en cuanto llega a casa sí pero ahí en la calle no quiere no sé miraré vídeos a ver si es que tengo que hacer algo especial pero no quiere yo vuelvo mis bolsitas pero él no quiere hacer nada en la calle tomatecita he comprado este chiquitito porque ahora estoy utilizando el pisco pero vamos de vez en cuando necesito tomatito sal que no he encontrado la sal costa y necesito sal así que me he fijado que fuera yo dada y ya está la buena mazón ya pediré la otra y arroz arroz redondo que está a 94 céntimos y esto como hago menos fideos a la cazuela ahora en verano y hago más fideuá entonces me tengo un paquete de kilos y me fideo este fijo que es el que yo utilizo para hacer la fideuá creo que vale 1,25 está caro también porque esto antes por 60 céntimos ya lo tenía pañuelitos que también están caros estos pañuelos los había yo comprado a 50 céntimos ahora están a 80 o 90 ya hay fregonas he traído esto para casa que no me gusta demasiado la rosa pero bueno como la cambio cada semana tampoco me voy a poner a comprar la vile dale 3 pavos porque es que las cambio cada semana entonces esta para aquí para la casa dijéramos y luego la amarilla la amarilla normal para la terraza el rellano y todas esas cosas para afuera vaya una vale 1 euro y la otra creo que vale como 80 céntimos ay me he encontrado las alberis por fin me cuesta la otra que es de pollo y espinacas esa sí que está incluso aquí en el Carrefour pero esta que es de calabacín y queso fundido esta no está en ningún sitio más que ahí pelincada vale 3,20 van 4 pero están buenísimas de verdad si tenéis oportunidad de probarlas de esta marca casi todas las que yo he probado de hamburguesas están buenas pero si tenéis oportunidad de probarlas de calabacín si te gusta el calabacín obviamente quiero decir mi niño por ejemplo es muy hamburguesero pero no le metas una de estas porque no le gusta porque no le gusta el calabacín pero te juro que son de las mejores hamburguesas que hay esto que es así discos que me he quedado sin discos pues para yo no me maquillo para las uñas para que quitas mal que es lo mejor el queso para hacer los macarrones orégano para los macarrones me han quedado también sin chopet que este es uno de los mejores chopet que nosotros comemos de estos chopet cocido en lata este es uno de los que más me gustan y solo está ahí y además había estado la oferta que está a un euro normalmente está a 1,50 hay unas peras una bandeja de peros de 1,55 creo que es para las aceitunas de mi papá que creo que valen 2 y pico la gafacha es para una mayonesa no, tenía que haber comprado mayonesa quiero hacer ensaladilla no he comprado mayonesa mermelada mermelada de fresa y obviamente unas manzanas para nena nena no, que está sin manzanas en cuestión de comida eso es todo lo que he comprado me parece poco, ¿verdad? si, yo tengo que haber dejado una bolsa en algún sitio pues eso es un supermercado que es más bien un hipermercado entonces tiene absolutamente de todo te puedes comprar una tele te puedes comprar unos cascos te puedes comprar una silla de jardín te puedes comprar zapatos te puedes comprarte un armario hay absolutamente de todo y entonces pues en la zona de esto mi papá se ha comprado estas que quería unas que fueran abiertas y yo quería unas que se pudieran limpiar bien que tiene unas que no se pueden limpiar bien entonces él las quería abiertas digo, vale pero unas que se puedan limpiar bien y le han gustado estas a ver si es la esponja os enseño una y ya lo veis estas que van totalmente abiertas pero no es plástico o sea, es plástico esto porque había unas que tenía de tela por aquí pero digo, no porque es para el jardín a mi tela, no entonces esto es como la piel esa de melocotón que le llaman y pues va con vercro esto mi papá no va a poder si, va con vercro entonces lo puedes poner más, menos, tal no sé 14,99 15 pavos las sandalias pero pues para aquí para el jardín pues es lo mejor porque pues es plástico pese a que esto es como piel pero es plástico entonces es fácil de limpiar y esto porque el otro día compramos unas en el CIMAN para mi niño pero esta mañana estaba ya fregando unos platos nada, dos platos te juro que ha fregado dos platos y una taza en ese momento mi perro lo ha cogido y le encanta quitarle esto le quita esto y entonces claro ya no te sirve la zapatilla entonces las que compramos en el CIMAN el otro día se las ha comido mi perro las otras no las zapatillas de estar por casa no le gustan le gustan las chanclas le encantan entonces pues hemos tenido que comprar otras pero vale aquí también son baratas también valen 1,50 me parece 1,50 entonces pues ha comprado estas y yo me he comprado estas yo me he comprado estas porque ya te digo este año me están haciendo daño todas yo pensé que eran las primeras que me compré y digo será porque es muy duro pero no, no me compré otras más blandas y me hacen daño igual así que he optado por comprarme una de estas que son de tela esto no me puede hacer daño porque esto es tela vale o sea es plástico por aquí pero esto es como mimbre y esto es tela vale o sea esto no te puede hacer daño digo yo no lo sé entonces pues me he comprado estas que valen estas un poco más caras valen 3,99 creo si 3,99 creo y entonces le he comprado una camiseta a mi papá esta vez de manga corta esta mira que mona esta va también de rebajas perdón que me interrumpen pues eso esta con sus botoncitos de manga corta y tal y creo que valía como 6 pago 6 euros creo que vale luego os lo pondré si es otro precio y esto que es así me compro un pantalocito corto para estar por casa pues me he comprado uno de estos así en negro que valen 4 pagos creo que valen si 4,99 para estar por aquí verdad y ya está porque claro ahora tengo que estar medio vestida en casa no puedes estar con la camisola y tal como estabas antes porque pues cada 2 por 3 estoy sacando al perro a la calle entonces tengo que estar medio vestida para no estar vistiéndome y desvistiéndome entonces creo que con esto verdad esto para salir fuera hay una botellita que necesita mi niño ahora para el trabajo y esto que es hay los auriculares que se los ha comprado de la Sony están a 5 pavos los auriculares de la Sony no los de la Sony están a 6 a 5 están los de la TomTom y los de la Xiaomi están a 10 yo para mí los mejores auriculares que yo he tenido y he tenido para dar y vender son los de la Xiaomi son los mejores auriculares que yo he tenido ahora tengo que buscar unos inalámbricos porque pues yo tengo la cama yo estoy en la cama durmiendo bueno durmiendo no estoy y tengo la tele ahí delante entonces tengo unos auriculares con un cable de 5 metros pero claro mi bebé duerme en mi cama y le encanta el cable le encanta entonces lo está mordiendo todo el rato ah que os lo voy a enseñar antes de irme oye está aquí tirado y está aquí tirado ¿dónde está mi bebé chiquito? ahí tirado está porque tiene calor y se va acostando se va acostando por todos los rincones miren mi figurita que no se le ve la cara no se le ve la cara con estos pelos pero la muchacha se lo va a arreglar ¿verdad? se queda aquí con su papi mientras yo me iba a comprar ¿verdad? se queda aquí con su papi porque claro esta mañana por ejemplo que también he ido he ido a correos ¿a dónde hemos ido a comprar? a la frutería y hemos ido a correos y hemos ido a ponerle la pila al reloj hemos ido a varios sitios y entonces me lo he llevado y ha entrado conmigo en el chino y ha entrado conmigo en correos y en otro sitio ha entrado también que me han dicho ya no puedes entrar pero no sé dónde pero puede entrar pero claro en el supermercado no así que para irme al campo pues se queda con su papá pues si voy por aquí pues entonces sí que me llevo la correa y está por la calle pues con mi niño con mi papá pues está aquí cuando vamos al día o al Mercadona o ahí al Carrefour pero claro al campo está bastante más lejos el coche no le gusta demasiado ir en el coche no le gusta demasiado y luego estar ahí una hora porque ya te digo nos hemos ido temprano son las 5 entonces tantas horas ahí en la puerta caminando no no entonces ha quedado aquí con su papi ¿verdad? mi tesorito que es la cosita más linda del mundo la cosita más linda lo más cariñoso lo más bueno y lo más lindo y lo más todo lo más todo lo más de lo más y necesitas lo más de lo más despídete de los minutos y adiós me voy con mi mami vamos a poner todo esto ¿verdad? me están mirando y me dirá ¿cuánta cosa hay aquí? si me dejaran suelto aquí ¿verdad? pues eso me voy a a poner todo esto en su sitio y ahora ya a las 6 cuando ya el sol ya no esté tan fuertecillo entonces nos iremos a pasear que vamos a ir a los patos hoy lo voy a llevar a los patos ayer o antes de ayer ah, no me acuerdo lo llevé al paseo marítimo y ¡ay, lo que disfruto! el primer día le dio miedo tanta gente tanto perro pero el otro día iba el más campante tampoco hacía tanto sol entonces él iba más contento y ¡madre mía! qué correntillas para arriba y para abajo me llevaba a mí con la lengua afuera entonces ya le gusta mucho salir ahora cuesta entrarlo en casa cuando ya ve la puerta he echado a él para atrás como que no quiere entrar ¡ay, mi bebé! pero sí ya está más contento ya le gusta más salir y yo te digo ahora ya no quiere entrar en casa pero bueno tampoco es que te esté dando el relato no es que te esté diciendo que quiere salir todo el rato no ahora cuando le digo ¡vamos para allí! y le enseño el arnés entonces yo ¡ah! y cuando estamos en la calle pues ya le he puesto a entrar pero muy bien muy bien mi bebé es súper guapo está creciendo súper bien mira que bien está creciendo a ver que te muestre así así que vean las niñas así así que te vean así mira como está creciendo ¡fíjate cómo está de grande! yo claro yo lo veo todos los días entonces pues no lo veo pero así cuando lo veo en vídeo ¿verdad? así grande y cuando el otro día que estuvimos viendo las fotos antiguas y entonces estuvimos viendo el primer vídeo de cuando fui a buscarlo que lo tenía yo en el coche os lo pongo a ver si os lo puedo poner por aquí y era tan chiquinino y ahora lo es así y tú compara fíjate madre mía es que esto es grande es lo más lindo del planeta en serio es lo más bonito del mundo nos vamos nos vemos en el próximo vídeo os quiero mucho ¡bye! bye Gracias por ver el video